En varios videojuegos, tenemos la opción de ser buenas personas emulando como seríamos en la vida real, pero también hay otros en donde podremos ser malos, desde el principio durante la travesía de la misma, otorgándonos ciertos beneficios como más y mejores poderes, una jugabilidad más divertida sin preocupaciones, o incluso cambiando la historia por una más interesante al anterior, de cuando fuimos buenos. Star Wars Jedi Knight Dark Forces II cuenta la continuación de la historia de Kyle Katarn, un antiguo cadete imperial que tras descubrir que su padre fue asesinado por la misma organización a la que pertenecía, decide cambiar de bando, llevándolo a conocer los caminos de la fuerza y así convertirse en un maestro Jedi. Este juego te indicaba si estabas en el mal o en el bien, y para estar en el lado oscuro, se lograba matando personas y robots buenos, y un nivel en especial de una ciudad donde si matabas a todos, te volvías 100% con las habilidades del mismo, lanzando rayos, poder estrangular, controlar enemigos, etc. Antes del nivel 5 si hiciste eso, puedes probar las habilidades de los Sith, pero en el nivel 5 depende de ti si hacerte malo de uno o no, aunque aquí naturalmente mola más ser un Lord Sith que un Jedi ya que los poderes son más chulos. The Suffering Tears That Being continúa después del final del primero. Los jugadores que tienen un juego guardado de los diferentes finales de The Suffering pueden decidir con qué moralidad comenzar, y comenzando con una moralidad diferente, cambia el diálogo y la introducción del juego. Durante la aventura el protagonista tenía un medidor de karma, y cuando acumulabas podías transformarte en un monstruo. Cuando era karma bueno, se convertía en un monstruo no tan grotesco y con poderes eléctricos, pero cuando acumulabas karma negativo, se convertía en un demonio que podía sacar espadas del suelo y partía a los enemigos, por lo tanto a muchos les molaba más ser malo en esta continuación para machacar a los enemigos que se nos ponían al tú por tú. Demon Snake es una transformación secreta del protagonista en Metal Gear 5 de Phantom Pain, en la que la condición altera físicamente la apariencia de Snake en una de un demonio. Snake tiene un valor demoníaco invisible, un conjunto de puntos que se modifican con las acciones del jugador. Cuantos más actos crueles e inmorales se comete, más se acerca el estado de Demon Snake. El cuerno de Snake en su cabeza se hace más largo a medida que se aumenta su valor demoníaco. Con Demon Snake, Big Boss está cubierto de manchas de sangre que no desaparecerán. A pesar de su apariencia intimidante, tener esta modalidad malvada carrega ventajas, como que den mejores soldados, ya que si eres bueno, vuestros soldados serán peores. En Abe's Exodus, Abe recibe un mensaje de sus antepasados, donde los Glucon aún tienen esclavizados a los Mudokons, extrayendo sin que estos lo sepan, huesos de sus ancestros para usarlos como ingredientes en el nuevo brebaje de Soulstorm, de modo que Abe se pone en marcha para liberar a los 300 Mudokons que son forzados a trabajar para la destilería Soulstorm y otras empresas que están metidas en el ajo. Para ello deberá sortear varios tipos de enemigos y conseguir nuevos poderes. Si Abe mató a todos los Mudokons posibles, aparecerá un mensaje de los Glucons informando a Abe de su excelente servicio. Volverá a caer al comienzo de Fico Depot, y el jugador puede jugar al resto del juego con invencibilidad teniendo granadas ilimitadas. Lisa de Painful es la secuela de Lisa de Fears. Aquí el viaje de Brad Armstrong intenta salvar a su hija adoptiva Buddy, la última mujer en el late después de ser secuestrada. El juego básicamente te castiga por intentar actuar con buenas intenciones. Si no usas drogas, a tu personaje le agarra el síndrome de abstinencia y lo hace casi inútil. Si no sacrificas a tus compañeros te pasará algo malo, haciéndote más dependiente de la droga y bajando tu poder. La forma más fácil para sobrellevar la travesía es jugando a la ruleta rusa, matando permanentemente a tus compañeros y haciendo un sinfín de atrocidades más que hacen de la aventura algo complicado para aquel que quiera ser una buena persona, pero entretenido para quien quiera lo contrario. ¿Sabes cuál es tu problema, hijo? Eres muy bueno. Esperaba que fueras un traidor. Alguien que peleara para llegar a la cumbre. Pero obstinadamente rechazaste seguir mi ejemplo. En Dante's Inferno controlamos a Dante, un guerrero de la época de las cruzadas, en donde es asesinado junto con su mujer y ambos son condenados a irse al infierno, ya que Lucifer, el rey de las tinieblas, secuestra el alma de Beatriz y con eso Dante se enoja y le arrebata la guadaña a la muerte, y con sus nuevos poderes de luz e ira, va atrás del antagonista principal. Durante la travesía tenemos dos modos de ataque, utilizando el crucifico sagrado, lanzando destellos hacia los enemigos, y con la guadaña para ataques más directos y brutales. En varios momentos podemos encontrarnos con pecadores, los cuales podemos espiarles sus pecados o castigarlos, por lo cual si los condenamos podemos ganar puntos de ira, para poder mejorar nuestra guadaña a tope, en comparación si los perdonamos, mejoramos la cruz sagrada. Ráfaga Caos es uno de los muchos ataques que varían del Caos Control, que solo shadow el erizo, y si el Lancelot puede nacer en la saga de Sonic, es una fuerte explosión de Caos Energy, que le hace daño a cualquiera dentro de su radio. En el videojuego de Shadow del Erizo, Shadow utiliza este movimiento cuando se llena la barra de color rojo, cuando haces acciones malas, derrotar a soldados de G.U.N., destruyendo todo lo que se encuentra a su paso, cuando se enfrenta al Egg Dealer. Si Shadow obtiene tres íconos de Shadow, él podrá activar su Shadow Fever e instantáneamente cargará el caos. Según lo visto en el juego, la onda de choque que provoca la explosión, alcanza unos 20 metros, y hace que cualquier persona que entre en contacto con ella, perderá una gran cantidad de puntos de vida. Blood Maze, o mago de sangre, es una de las especializaciones de mago, en Dragon Age Origins y Dragon Age 2. Si ofreces un morrillo para que lo posea un demonio, desbloqueas la magia de sangre que es bien OP, es decir, tiene muchas ventajas en su poderío. La magia de sangre es una escuela de magia, que aprovecha el poder inherente de la sangre para impulsar el lanzamiento de hechizos, y que puede usarse con fines de corrupción violenta, como el control mental y la invocación de demonios. A diferencia de la magia convencional, sus usuarios no tocan el desvanecimiento cuando lancen hechizos, y de hecho les resulta más difícil entrar. También son más susceptibles a la posesión demoníaca. Vampire, es un título donde eres un vampiro, que busca una respuesta del porqué de su transformación, que como tapadera hace la profesión de médico, al mismo tiempo de que ayudas a los pobres civiles durante la plaga de la gripe española en Inglaterra. Pues bien, puedes jugar siendo bueno y ayudar a los civiles, o puedes engañarlos para matarlos y alimentarte con ellos. Si decides ser una buena persona, el juego será mil veces más difícil, ya que apenas tendrás nivel, pero si decides matarlos, ganarás una enorme cantidad de experiencia, con la cual subirás bastantes niveles muy rápido, haciendo el juego bastante más fácil. Pero el precio a pagar es alto, además de que no obtendrás el trofeo, no a ti verones, y tampoco podrás fardar de no merendar bolsas de sangre al final del juego, y conseguir el final bueno. Al final la decisión será vuestra. Esto es de fábula, puedes quedarte despierto toda la noche bebiendo sangre. Y si dices que eres vampiro, te dan una gaseosa gratis en el cine. En Dishonored, controlamos a Corvo Atano, un guardaespaldas de la Emperatriz de las Islas, en donde lamentablemente lo incriminan por el asesinato de ella, y lo obligan a convertirse en asesino, en busca de venganza contra quienes conspiraron contra él. Corvo cuenta con la ayuda de los Leales, un grupo de resistencia que lucha para recuperar Donwald, y el Forastero, un ser poderoso que embulla a Corvo con habilidades mágicas. Durante la aventura si eliges el camino de ir a las malas, se hace mucho más fácil el juego, y los poderes son más brutales cuando eres malo. Además, podías ver cómo se volvía mucho más oscuro, y los personajes eran mucho más desagradables contigo, por lo que muchos optan por esta interesante ruta para sumergirnos en la crudeza que nos ofrece Dishonored, en el que como una tragedia injusta te puede convertir en alguien ruina y perverso. Mega Man Legends 2 se sitúa en un mundo hostil, donde Mega Man y Roll se encuentran más cerca que nunca de encontrar Motherload. Los peligros se aumentan a medida que se acercan a la isla prohibida, y corren el riesgo de descubrir el secreto más grande, y posiblemente más peligroso del mundo. En el título si eres malo, te premian con un objeto que te sirve para obtener el arma más poderosa, siendo el Crusher. Lo bueno es que después de haber adquirido ese ítem, puedes volver a purificarte, e ir por el camino del bien, aunque yo recomiendo mejor machacar con el arma siendo malvado, a todo aquel que se te cruce por el camino. Fable tiene lugar en la nación ficticia de Albion. Los jugadores asumen el papel de un pibe huérfano que realiza su sueño de convertirse en héroe. Además de emprender misiones para saber qué le sucedió a la familia del héroe, los jugadores pueden participar en misiones y actividades opcionales, como el comercio, el romance y el robo. Las acciones que hacen los jugadores en el juego afectan la percepción y la reacción de los personajes de Albion hacia su héroe, y cambian la apariencia del héroe para reflejar las acciones buenas o malas que ha realizado el morro. Muchos que han disfrutado de esta entrega, han optado por ser buenas personas en la primera partida, pero inmediatamente en cuanto la terminaron, se pasan al lado malvado para rejugarlo, conociendo las ventajas de este lado del charco, argumentando la mayoría que estaba más guapo a ser malo, ya que te convertías en un demonio y accedías rápidamente a mejores armas, como en el final cuando te dan un arma chetadísima. En Undertale, la historia comienza con el protagonista en su aventura, en unas ruinas ahí, y pronto conoce a Flowey, una flor sádica que intenta matarlo para su propia diversión. Se ve frustrado por un monstruo maternal llamado Toriel, que le enseña al niño cómo resolver acertijos y conflictos en el subsuelo. En el juego siendo genocida puedes aumentar tu poder, aunque limitas el número de interacciones, pero las peleas con voces fuertes se facilitan más, por lo tanto para muchos es mejor matar a los personajes que perdonándoles la vida. Darkwatch es un videojuego que mezcla los géneros western, horror y steampunk, contando la historia de Jericho Cross, un pistolero fuera de la ley en la frontera estadounidense de finales del siglo XIX, que ha sido convertido en vampiro por un antiguo lord vampiro, Lazarus Malkot, y luego es reclutado de la fuerza por la organización secreta titular de cazamonstruos Darkwatch, con el fin de luchar contra las fuerzas sobrenaturales. Con tus poderes creciendo irás tras el antagonista, además de lidiar contra demás enemigos. Si le disparas antes de que la maldición te supere por completo, podrías recuperar tu alma. Si fallas estarás condenado a caminar por la tierra como un monstruo no muerto, y habrás condenado a occidente a la desesperación bajo el gobierno del mal encarnado. En la partida si te dispones a ser un villano cuando matas a civiles con la animación de la sangre, se te dan poderes muy buenos. Kingdom Hearts, Chain of Memories, es una secuela directa de Kingdom Hearts, y su final se sitúa aproximadamente un año antes de Kingdom Hearts 2. Está ambientado en Castle of Oblivion, un misterioso castillo mantenido por Lord Marluxia. A Sora y Zuclica se les dice que el castillo hace que los visitantes pierdan la memoria al entrar. El vestíbulo y las áreas entre los pisos son de color blanco, con decoraciones de flores, pero cada piso se puede transformar en un mundo diferente al del primer juego de Kingdom Hearts, usando cartas del mundo creadas a partir de los recuerdos de Sora. Después de ingresar al castillo Oblivion, Anzen manipula la oscuridad en el corazón de Riku, dándole a Riku la capacidad de usar el modo oscuro libremente. De esta forma Riku puede usar su oscuridad sin la preocupación de que Anzen se haga cargo de él, debido a que Riku está orientado a la oscuridad. Esta forma le da una ventaja sustancial a la batalla, común a mayor velocidad, y alimentar la habilidad única de aumento de poder del Soul Eater con el poder de la oscuridad. Riku puede abrazar la oscuridad voluntariamente, por lo tanto también puede usar y permanecer en modo oscuro. Metro Last Light se enfoca en el género posapocalíptico, ambientado en el año 2034, un año después de los eventos del primer juego en el Metro de Moscú. El juego toma inicio del final pasado, en el que Artyom suelta un devastador ataque sobre una raza sobrenatural llamada Los Oscuros. Una guerra civil se desata en la ciudad de su estación por el control, usando las armas encontradas en D6. El jugador sigue a Artyom como supuesta clave para la supervivencia siendo la última luz en nuestra hora más oscura. De inicio uno se pensaba que el juego iba a ser puro tiroteo cuando querramos, pero no es así, ya que ahora deberemos usar el sigilo más que nunca cuando nos enfrentamos contra enemigos humanos, ya que para poder sacar el final bueno por decirlo así, no podremos matar a ninguno de nuestros semejantes, solo debiendo de dejarlos inconscientes con un guamazo que le demos, obligatoriamente sin que nos detecten, con las armas de fuego solo usándolas contra los mutantes. Por lo tanto esto se convirtió en un dolor de huérfanos para los que quieren ser buenas personas y los que no, pudiendo rafaguear a cualquiera que nos encontremos siendo más divertido. En Spider-Man Web of Shadows, la ciudad de Nueva York es un infierno posapocalíptico en el que se dirime la suerte de la humanidad. En la aventura del arácnido, podrá liarse con famosos héroes o malvados villanos de Marvel, eligiendo qué habilidades de Spider-Man deseas mejorar o decidiendo qué misión es realizar para proteger Manhattan de una destrucción segura. En el juego aquí vos decidís los cuatro finales de la historia, dependiendo de si eliges el bien o el mal en todas las misiones, ya que si eliges el mal siempre, Spider-Man con el traje negro esclaviza a toda Manhattan y un Wolverine simbionte tratará de casarte, y si en todo haces el mal, la gata negra se volverá tu reina y esposa en la esclavitud de Manhattan. Muchos utilizan el traje del simbionte, ya que otorga movimientos nuevos y más agresivos, incluidos los ataques de zarcillo. Esta vez el simbionte solo influye sutilmente en Spider-Man, haciéndolo un poco más agresivo pero más fuerte, y controla completamente al simbionte. En la franquicia Infamous, somos un simple ser humano común y corriente de inicio, pero debido a una serie de desafortunados eventos, nos convertimos en una especie de humano mejorado con superpoderes, con cada protagonista optando por utilizar algunos o varios, en especial siendo el del primer prota el uso y manejo de la electricidad para atacar a sus enemigos, siendo este poder el cual comentaré. En los juegos podemos usar el karma para balancearnos, hacia el lado bueno y el lado malo. Este último se logra haciendo cosas malvadas como matar gente, haciendo misiones deshonrosas y corruptas, para nuestro propio beneficio, además de destruir la ciudad. Gracias a esto desbloquearemos varias modalidades de ataque, que podemos comprar por decirlo así con nuestros puntos acumulados, siendo estos mucho más fuertes y devastadores que los poderes comprados con el karma bueno, así como el color del poder cambia, y el diseño del protagonista mola más, viéndose más intimidante, así como las misiones secundarias son más variadas y divertidas, sin preocuparte porque te baja el karma si matas a algún torrija que se te atraviese por el camino. Skyrim no se caracteriza por hacer elegir al jugador entre ser bueno o malo, ya que eso no influye mucho en la historia, debido a que cualquier bando puede ser bueno o malo, pero si puedes hacer ciertas travesuras, que te pueden traer muchos beneficios y ventajas en la aventura. Por ejemplo, si escoges el rol del ladrón, puedes ganar dinero y materiales fácilmente, haciendo que avances más rápido en la travesía, pero es a costa de tener una mala reputación y quitarle sus bienes a la gente. Otro es uniéndote a la hermandad oscura, la cual solo por asesinar gente ganas mucha plata, un caballo inmortal y ventajas adicionales que consigues sobre tus contratos. Los artefactos daédricos, que se consiguen siendo el malo, anillo de Namira, matando a Berulo, y el cráneo de corrupción, matando a Erandur, también son beneficiosos. Hay más artefactos daédricos en los cuales hay que ser malo para conseguirlos, pero eso ya es decisión totalmente de uno, además por tenerlos todos, nos recompensan con el ogro de caminante de Oblivion. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. ¿A ti qué te parecieron estos juegos? ¿En cuáles de estos te gustaron más ser malvados? Si el video te gustó dale like y suscríbete, nos vemos hasta la próxima.